de la noche. Ven con tu familia, te esperamos. Hechos dieciséis treinta y uno nos dice lo siguiente. Ellos respondieron, cree en el señor en la iglesia adventista del séptimo día. Ubicada frente al restaurante, recuerda, siete de la noche. Ven con tu familia, te esperamos. Hechos dieciséis treinta y uno de agosto al veintiocho de agosto, será siete de la noche. Recuerda, siete de la noche. Ven con tu familia, te esperamos. Los bendiga siempre, familia de Alcalá, Valle. Dios sea este hermoso pueblo, Alcalá, Valle. Les informo que ya iniciamos la familia y el gran conflicto. En la iglesia adventista del séptimo día. Ubicada frente al restaurante de julio, salía a Pereira. Desde el veintidós de agosto al veintiocho de agosto, será siete de la noche. Recuerda, siete de la noche. Hechos dieciséis treinta y uno, nos dice lo siguiente. A Pereira. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? No, no, no. No fue que el todoterreno, no fue. Entonces, no. Yo casi me caigo. Jesús, que será salvo tú y toda tu casa. Aquí vamos, gracias a Dios. Dios los bendiga siempre.